En Quintana Roo se registraron cinco casos por el delito de aborto durante el primer semestre de 2022, según indica la Secretaría y Protección Ciudadana y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La interrupción del embarazo está catalogada como un delito, pese a que es un procedimiento médico que debe ser atendido por medio de los servicios de salud, aunque en la actualidad se mantiene regulado por el derecho penal. Ante esta situación, cada 28 de septiembre las calles se pitan de verde en las que cientos de mujeres y personas gestantes protestan con el fin de despenalizar el aborto en todo el país, por lo que las colectivas feministas de Cancún marcharán este 28 de septiembre en el marco del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro para pedir que el Congreso de Quintana Roo considere dentro de sus iniciativas el despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en la entidad. Datos manifestados por las colectivas en rueda de prensa, la marcha para solicitar la despenalización del aborto en Cancún iniciará a las 6 de la tarde, saliendo del malecón Tajamar, sobre la avenida Bonampac, para luego incorporarse hacia la avenida Tulum, pasando frente al Palacio Municipal para llegar finalmente a la Glorieta del Ceviche. En este punto conocido de la ciudad, en la zona centro de Cancún, se llevará a cabo actividades diversas, en el que además incluyeron que será transincluyente. Se prevé que desde las 5 de la tarde estas vías sean cerradas, por lo que existen rutas alternas para evitar el tráfico vehicular. Con imágenes de Aldo Gómez para Notivisión, Israel Espinosa.